Hola amigos, ¿cómo están? Sin duda la tecnología nos ha superado. Antes para buscar una dirección necesitábamos mapas gigantes o guías rojiz. Hoy en día tenemos aplicaciones que nos dicen por dónde irnos, incluso nos evitan el tráfico. Hoy les traigo tres aplicaciones para movernos en la ciudad. Número 1. Waze. Waze es una aplicación que te ayuda a localizar alguna dirección en especial y te da varias opciones de ruta. Puedes elegir ir por alguna vialidad de paga o por la vía gratuita. Waze te ayuda a evitar calles con tráfico e incluso te menciona si hay alguna calle que se encuentre cerrada por alguna reparación o por algún evento. Con esta aplicación también podrás buscar algún local, gasolinera o tienda en específico. También tú puedes ayudar a otros conductores indicando si una calle está cerrada o si se encuentra algún evento. Aplicación número 2. Google Maps. Google Maps es una aplicación en donde puedes buscar un lugar en el mapa y obtener instrucciones para llegar o bien consultar información como el horario de atención de un restaurante o el menú que ofrece. Y ve varias imágenes vía Street View. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que podrás ver imágenes de cómo se ve una casa o local al que te estás dirigiendo. Número 3. Carta GPS navegación. Esta es una aplicación móvil gratuita, la cual combina datos de mapas que incluso puedes utilizar sin una conexión a internet. Otra función especial que tiene es que puedes localizar algún contacto o amigo y ellos te pueden enviar su ubicación. Únicamente debes picar en el mapa el lugar que ellos te señalan y así de fácil llegará. Amigos, a estas alturas ya no es válido que se pierdan en la ciudad, por eso existen estas aplicaciones. Yo soy Dani Neac y nos vemos en las próximas recomendaciones de Aplícate.